Compañeros, contestando a este pájaro que hay aquí, que ha escrito por Facebook, ha escrito por TikTok, que si voy a por él, que si es un estafador, mirad su vídeo porque es una auténtica vergüenza, o sea, ese coche tiene los kilómetros trucados, me juego el cuello. Y otra cosa que tengo que decir muy importante, que la tapicería no está bien como él dice, así que por favor miradlo con el nivel de detalle que lo he mirado yo, porque hay que llevarle al juzgado, o sea, gente así no podemos permitir que siga vendiendo coches. Esto no es un compra-venta, esto es un roba-ventas, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, a por él, pero a por él, quedaros con su cara. Ángel Gaitán me ha respondido en un vídeo amenazándome, insultándome e invitando a toda su comunidad a que me persigan, a que se acuerden de mi cara y que vayan a por mí. Compañeros, contestando a este pájaro que hay aquí, que ha escrito por Facebook, ha escrito por TikTok, que si voy a por él, que si es un estafador... Al principio me llama Pájaro, hasta ahora no habíamos entrado en el terreno personal, yo simplemente estaba intentando vender mi vehículo en perfecto estado. Y me llamas Pájaro, Pájaro que es por el poco pelo que me queda amarillo, que me parezco a Piolín, o algo. Yo no había entrado en el terreno personal, Ángel, pero si queremos que entremos en el personal, a mí no me importa, yo me meto donde sea. Mirar su vídeo porque es una auténtica vergüenza, o sea, ese coche tiene los kilómetros trucados, me juego el cuello. Por ahí sí que no voy a pasar y a dejar que digan que este coche está afeitado, que le he bajado los kilómetros, y para ello me he traído mi propia máquina de diagnosis, para pasársela y ver si realmente se le ha tocado el kilometraje. Porque acusar a una persona de tocarle el kilometraje, eso es delito. Este coche es alemán, lo he traído yo de mis propias manos desde Alemania. No le he tocado un kilómetro y ahora lo vais a ver en la máquina. Vamos a pasarle la máquina. Ahí está el coche, conforme lo he enseñado ya dos veces, en perfecto estado. Y vamos a meterle la máquina de diagnosis que he traído aquí, para que comprobéis de primera mano de que el kilometraje está en perfecto estado. Simplemente tenemos que conectar el puerto USB a esta piedra, no, la piedra no era, aquí. Este cable que sale de aquí, le conectaríamos el USB. ¿Veis? Ahí está conectado ya para hacerle el diagnosis, para ver si le he bajado los kilómetros. Y si no le he bajado los kilómetros, tendrás un problema, Ángelo. Ahí el problema lo tendrás tú. Como esta máquina diga que yo no he tocado el kilometraje, esta es una prueba más que suficiente para llevarte a ti delante del juez. Ahí está. Vamos a conectar. Vais a ver. Cero. Ahí dice que ha tenido un conductor que tiene 1240 kilómetros y problemas cero. Ahí lo ha dicho la máquina. No soy yo. Es la máquina de diagnosis. Un solo conductor, 1200 y pico kilómetros, eran, y problemas cero. Y otra cosa que tengo que decir muy importante, que la tapicería no está bien, como él dice. Así que por favor, miradlo con el nivel de detalle que lo he mirado yo. Vamos a ver si no está en buen estado. Ángel, la tapicería. A ver que alguien me encuentre. Un solo arañazo. En la tapicería. De los sillones traseros. Como digo, mirad, el reposacabezas. Está nuevo. Nuevo, nuevo, nuevo. No está ni tapizado, ni nada. Aquí dentro, por esta parte, todo perfecto. Sí que es verdad que le he puesto una pequeña piedra sin importancia. Y aquí el tapizado. Os he desmontado un momento al tapizado. Para que veáis la calidad de la tela del tapizado. Fijaos. Es una tela persa. De primera calidad. En fin, lo que hace BMW. Que todo es de primera calidad. Os la he incluso desmontado un poco para que la veáis. Mirad. Con esto se pueden hacer alfombras. O tapizar el Palacio Real. Seguramente con esto podemos hacerle una capa al rey. Que la llevaría perfectamente. De lo buena que es la tela. Ahí está el airbag. Para que veáis. Que está nuevo. Como he enseñado en otro vídeo. Todos los cables. La guantera. El libro de inspecciones. Tiene que estar ahí dentro. No lo voy a sacar ahora. Porque no tengo ganas. Los marcos de la puerta. Los marcos de la puerta para que veáis. Los anclajes. Que él muchas veces se mete con los anclajes estos. De que si están un poco torcidos. Si esto estuviera un poco torcido. Veríamos que el coche ha tenido algún accidente. O algo. Porque a veces los coches tienen accidentes. Y la puerta no cierra bien. En este caso. Veis que es original. Eso quiere decir que no ha tenido ningún impacto. Ni ninguna. Ni ningún fallo. Igual pasa en el. En el de atrás. Veis que está centrado. Si voy a tener un accidente o algo. A lo mejor. Lo mueven un poco a los lados. Y eso queda mal. En definitiva. Ángel. No sé. Hasta dónde quieres llegar. Con esto. Pero. Pero aquí la máquina no miente. Este coche. Sigue a la venta. Lo voy a seguir. Ofreciendo. Y quien lo quiera. Que se ponga en contacto conmigo. Que está a buen precio. Porque hay que llevarle al juzgado. O sea gente. Así no podemos permitir que siga vendiendo coches. Esto no es un compraventa. Esto es un robaventas. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. A por él. Pero a por él. Quedaros con su cara.